Se detuvo Puerto Rico. 2.000 dólares en el sorteo, loco. Las tres claves de hoy. Adelante, maestro. 56.711 personas. Ahí está. María García Arroyo. Te estoy llamando ahora mismo. María García Arroyo. No llamen a María porque si sale ocupado... Está sonando. Ay, ay, ay. María García Arroyo. Arroyo. De Vegabaja. Si alguien la conoce, le puede enviar un mensaje de texto. Hello. María, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. María, te tengo que hacer la pregunta. No, no, no cogí la tercera. Gracias, María. Nos vemos. Otra llamada, otra llamada, otra llamada. Otra llamada. María García Arroyo. OK. Dime de qué pueblo es, que está abajo. Lo estamos tapando para que no se vea, obviamente. María García Arroyo. Te voy a llamar ahora. Está sonando. ¿De dónde? Tú abajo. María García Arroyo. Te estoy llamando. Ay, se lo dije a todo el mundo. Que coja las tres claves. Dito. María García Arroyo. 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 de hoy el productor el productor muy bien la primera clave marical de poquito está ahí con mi papá con tu papá maricarmen la segunda clave cuál es la segunda quiere hacer quiere hacer sí sí maricarmen y la que quiere si lo dijo y la tercera clave cuál es otro talent show maricarmen te llevaste los dos mil dólares felicidades te quiero ver acá en el estudio para entregarte el cheque felicidades mi amor muchas gracias muchas gracias a ti noticias importante para ver la música antes de irme el próximo sorteo el próximo sorteo va en cartas nos vemos ya llega betty no te lo pierdas